Ya estoy viendo la ciudad, madre mía, madre mía que ciudad por favor Se ve aquí súper, súper futurista Aquí con todo de lujo Pero bueno, como me ha tocado la lotería me voy a otro sitio a vivir Que esto la verdad que va a tener mucha mejor calidad de vida Y bueno, ya nada más llegar estoy viendo un estadio de fútbol aquí todo guapo, todo flama Y aquí una hamburguesería en la que me voy a parar a comer algo O por lo menos, o por lo menos eso iba a hacer Porque yo vamos, yo no sé qué ha pasado aquí Que está esto un poco, un poco explotado Alguien ha estado aquí con C4s y lo ha explotado O sea, mira mejor me voy, mejor me voy que escucho disparos Me voy, me voy, me voy, me voy Mejor me voy, voy a seguir viendo la ciudad y nada voy a una inmobiliaria y voy a ver Si me siguen alguna casita así guapa para alquilar O para comprar mejor, mira me la voy a comprar porque hay que gastar en algo los millones Porque me han tocado unos cuantos y hay que gastar, me han tocado 5 millones de euros O sea que con eso tengo para hacer un montón de cosas Voy a ver qué hay por aquí, un congreso, un cibercafé Y aquí las casitas que bueno, supongo que me enseñarán algo de esto, digo yo Un arbusto ahí en mitad de la nada Que eso me encanta a mí verlo Bueno, sí, yo creo que voy a poder vivir bien aquí Lo que pasa es que faltan muchas construcciones Yo no sé qué ha pasado Supongo que esto será una urbanización y más para allá Todavía no voy a ir pero supongo que detrás de esa montaña habrá otra ciudad o algo Porque vamos, no es normal esto Pues voy a buscar por aquí una oficina donde pueda preguntar a ver si tiene algunas casas a buen precio y eso Y bueno, que me las enseñen obviamente porque claro, yo no tengo aquí alojamiento Me tengo que ir a un hotel y bueno mira, hablando de oficinas Me encuentro aquí con una oficina muy bonita Así que bueno, como no hay timbre yo entro y ya está Vale Hola, buenas Buenos días Que me gustaría comprar una casa Vale, algún especial Pues a ver, no sé Que tenga de todo O sea, si está sin amueblar no la quiero Vale Te vamos a enseñar tres casas total Vale Vale Que bonito el cual, ¿no tenías un coche? Mejor para no ir aquí y subir Es al lado Ah, vale, que no tenéis presupuesto para mucho Es que con la piscina pues vamos, vamos, vamos Ah, vale, vale Madre mía, que conducción tenéis aquí en la inmobiliaria, por favor A ver, esta es la primera casa Esta baratita Hombre, has entrado un poco por detrás No pasa nada Bueno, no se ve mal Hombre, pero... Le mandará a una Oye, pues aquí esto lo veo amueblado ¿Dónde? Parece que tiene algunas partes amobladas Alá, ve, 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 yo ya está clavado aquí Alá Pues a esta entonces ya no la quiero Porque si hay uno ocupa A ver si me va a pegar al entrar Bueno, bueno Si hay baño y todo Bueno, venga, vámonos a otra Vámonos Que hay uno ocupa Encima puede entrar que bonita no y yo pues el que huele un poco mal bueno el olor se puede quitar eso es una hostis pues se ve bastante elegante esta casita si una cárcel pues es una entrada anda qué piscina ala ya me he mojado mejor me salgo bueno 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 vámonos a otra mejor está de momento tampoco me interesa mucho o sea a ver no está mal porque supongo que estará lejos la otra no que están muy pegadas y aquí en esta ciudad tenéis vecinos vive gente o algo digo yo no porque si voy a comprar una casa por lo menos que haya ambiente y esta puerta anda hola vecino al que majo que no me contesta es que es antipático madre mía que caso plomo sí bueno ahora qué caso pro loco está muy guapa no te escalabras no entonces tiene que cubrirlo supongo que está hasta sin amueblar no bueno en verdad se ve muy bien por fuera o sea aunque esté sin amueblar la inmobiliaria me la pueda amueblar de aquí a mañana no si no no tenemos falta de hombre pero si yo te puedo billetes lo tenéis para mañana no que yo te voy a pagar y a qué precio está esta casa sin amueblar esta casa vale 1.500.000 y amueblada cuánto vale supongo que 1.750.000 vale pues creo que voy a quedar con esta si vamos a firmarlo todo y mañana cuando esté amueblada me pasaré y me dais la llave y nada vendré a ver la amueblada claro con vosotros a ver si me vais a timar y después de coger la llave voy a ir y no voy a ver nada si mejor no me siento me voy a quedar de pie que me duele el culo vale pues ya está hay perdón es que te vuelvo y un poco grande vale vale gracias madre mía ahora a ver dónde he dejado yo mi boloncho ahora mira hasta aquí mi boloncho y si a ver a ver qué tengo que pensar y usted no hombre el vecino yo me voy a ir a un hotel a ver si hay alguien del hotel que me atienda hay que se me ha olvidado preguntarle dónde está aquí el hotel que no tengo sitio a ver ay pero no habrá que estoy cagando ay lo siento lo siento tío lo siento es que no te he tentado es que no te he tentado perdón perdón mira es que soy nueva y es que no sé dónde hay un hotel para quedarme a pasar la noche que ya es un poco tarde y ya esta noche tío tenemos uno baratito a mí en el sitio bueno después queda una rata temporada hago un episodio conmigo vale pues vamos para allá oye amigo o amiga una pregunta así un poco personal porque tiene usted así la voz bueno es que me asoma algo que no es normal ah estás atrapado en otro cuerpo ah mira gracias ya veo el hotel ah bueno ah vale que eres transsexual no si por eso he dicho que no entres ah vale perdona gracias eh ya nos veremos mañana cuando vea todo amueblado hasta mañana la mañana madre mía que cacho de hotel hola buenas hola buenas hola buenas quería preservar una habitación claro claro ¿para cuantos días? pues de momento quiero una noche porque me voy a ir aquí a vivir y nada tengo que esperar a que me amuelde en la habitación y eso vale pues sí que me eh uy el ascensor no funciona nada uy el ascensor no funciona nada ay empezamos bien vaya con este hotel de 5 estrellas donde no funciona un hotel da igual la pasa uy quien hay por ahí tengo miedo eh se oyen ruidos aquí tiene una habitación si mira con esta me vale si es para pasar la noche y mira tiente brazo y todo a la piscina pues venga me paga y la llave bueno le pago mañana ¿no? hay buenas hay buenas hay buenas hay buenas hay buenas hay buenas gracias bueno pues mañana te pago antes de irme vale adiós 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 brother adiós 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 Gracias.